El próximo domingo 12 de diciembre, como sabemos, se celebra el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe y los católicos acudimos a cantar las mañanitas en el Cerro del Tepeyac. Este año será diferente porque las mañanitas serán pregrabadas para evitar aglomeraciones, así lo informaron autoridades de la Basílica. Es decir, no se realizará la tradicional transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Basílica, de las redes oficiales o también por televisión abierta, pero sí podremos verlas en las diferentes plataformas del recinto. Las mañanitas a la Virgen se programarán a las 11 de la noche del sábado 11 de diciembre y aunque las puertas estarán abiertas, Monseñor Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica, hizo un llamado a los feligreses a no asistir a esta los días 11 y 12 de diciembre a fin de prevenir contagios. Sabemos que las puertas están abiertas y que hay muchos peregrinos viajando, pero justo a medianoche no habrá esta ceremonia de las mañanitas, solo la misa, así que ustedes pueden cantar desde su casa y pueden verla en las diferentes televisoras que ya pregrabaron también con sus elencos artísticos las mañanitas. Gracias, soy Norma Angélica Pérez para 724 Noticias.